Bueno chicos, ya estamos llegando al lugar donde vinimos a comprar Bueno, estas cosas que vamos a necesitar para hacer nuestro propio campamento Tenemos que ver cómo vamos a dormir, o sea, porque el payaso se encerró Y no sabemos cómo vamos a dormir afuera Tenemos que ver la forma de sobrevivir ahora Porque encima hace un frío de locos, o sea, esto no sé por qué está pasando Pero bueno, vamos a ver qué encontramos, quizá encontremos carpas, o sea, tiendas Así que bueno, vamos a ver qué encontramos Bueno chicos, todo indica que las carpas y las tiendas de acampar están como por acá Acá, acá está Nabel, mirá Tenemos estas que son como un iglú Creo que estas pueden funcionar, porque podríamos entrar, es para dos personas O sea, necesitaríamos llevar al menos dos y podríamos acurrucarnos bastante Si no tenemos estas que son más grandes, pero ya están muy caras O sea, es demasiado caro como para llevarlas Creo que lo mejor tiene que ser que llevemos esta Llevemos por lo menos dos de estas, creo que va a ser suficiente O llevamos una de esta y una de esta Ah, porque son diferentes, esta es para cuatro personas y esta es para dos personas Exacto Podría ser una para cuatro personas, que es más grande Y esta que es para dos personas También chicos, acabamos de meter dos banquetas y una mesa para armar nuestro campamento de guerra Creo que va a ser necesario como para poder sentarnos y poder apoyar cosas Nuestras municiones y nuestros armamentos, creo que esta mesa va a servir para apoyarlos Para poder reunirnos, para poder acomodar todo Sí, para poder también debatir nuestras ideas y todo lo demás Chicos, 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 ¿qué onda? ¿qué pasó? Se asomó el payaso, pero no pudimos entrar O sea, ¿sigua apareciendo por ahí? Sí, aparece por tu pieza, por acá abajo, en la cocina Pudimos comprar cosas para hacer nuestro propio campamento de guerra para pasar la noche Venga, venga, la luz viene a traer Pudimos comprar carpas, compramos también una mesa Ayúdenme, ayúdenme acá con lo que estoy bajando Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Ahí hay carpas Esta es una mesa, estas son sillas para que podamos pasar la noche Creo que lo único que nos van a hacer falta es mantas Pero creo que nos podemos arreglar, no sé, ahí vemos ¿Vos sabés que he armado una carpa? Yo, voy a saber No, si vos las compraste Pero no sé, por ahí sabías, antes hiciste una carpa, yo no sé Bueno, quizás tenga instrucciones de cómo armarlas Y vos las compraste ¿Vos, Abel, sabés cómo armar carpas? No, pero debes traer instrucciones Yo creo que la tendríamos que armar por acá o corremos el trampolín Tengo una idea Como va a ser tanto frío Yo diría que la pongamos en un sitio donde cerca podamos poner una fogata Y salgamos a buscar leña Yo diría que puede estar acá Aprovechemos esto para hacer nuestra propia fogata Y en la noche que no tengamos tanto frío Exacto Es buena idea Tengo una preocupación también ¿Cómo vamos a hacer para sacar leña? Ah, acá igual hay un campo cerca Podemos ir a buscar allá la leña A ver cómo es eso Esta es la pequeña Chicos, compramos una carpa que es para cuatro personas Y otra que es para dos personas Esta es la de... Dos La de dos personas ¿Y cómo es esto? No sé ¿Trae instrucciones? Ahí, ahí, yo sé cómo es Hay que lavarla en las puntas No, no No, acá tiene varillas Hay que pasarlas por adentro Y esto como que se va a inflar ¿Qué, Ben? ¿Estás ayudando? Acá, esta es la más grande Acá entran más personas Pero entramos justo O sea, vamos a tener que dividirnos Ok, creo que pasando esto por acá Sí Y esto va a... ¿Vámonos por delá? Ok Ok, estira Dale, empuja Dale Ok Ahí va, listo Acá ya llegó hasta el final Y ahora la que va a sacar Acá No estaba ahí Ok Ya pusimos una Ahora hay que poner la otra ¿Ustedes están armando aquella? Sí ¿Pueden? ¿Necesitan ayuda? No, no sé No tengo ni idea Hay que apurarse de hacerlo antes de que baje el sol Porque el sol ya está por bajar Creo que quedan como 20 minutos de sol Y ya se va a venir la noche Y con la noche viene el frío Viene la oscuridad Viene el terror Porque el payaso suele aparecer de noche Así que hay que apurarse Segunda varilla que vamos poniendo Creo que ya formamos la primera carpa Ey, son súper chiquitas igual Creo que va a ser imposible Que dos personas entren acá A ver, metete 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 a ver con el hijo A ver si entran Ay no, sí, sí entran Sí, las personas entran ahí Está bien Está bastante bueno el lugar A ver, entrá Está bueno Porque tenemos espacio Como que entran Lo que nos va a salvar Va a ser la fogata de ahí Sí, acá vamos a poner la fogata La otra carpa La vamos a tener que ubicar Por acá cerca Sí, vamos a ayudar a armar la otra Ya estamos armando La segunda carpa Para poder pasar la noche Esta es un poco más grande En esta entran cuatro personas ¿Y cuántos somos acá? Somos cinco en total Cinco O sea que va a estar bien Estas dos carpas Ya casi, ya casi, ya casi Wow Esta es mucho más grande Acá entran muchas más personas Acá entran más de cuatro Sí, puede ser Pero en la caja decía Como que era de cuatro Quizá entran más Pero más apretados Lo que nos falta Es armar esta mesa En esta mesa Vamos a poder poner nuestras municiones Para poder atacar Cualquier cosa que suceda Vamos a tener que ponernos horarios No podemos dormirnos todos de una vez O sea, esto va a ser así Vamos a ponernos horarios Primero vas a dormir vos Después vos Y así siempre No, hay que dormirse de grupo de dos Claro, siempre Siempre dos personas Tienen que mantenerse despiertas a la noche Pero somos cinco Bueno Entonces yo duermo toda la noche No, o sea De cualquier forma Alguien se va a quedar despierto Ahí lo pensamos bien Pero bueno Hay que armar los bancos Acá tenemos bancos Para poder sentarnos El payaso pensó Que iba a poder con nosotros Él pensó que en cerrarnos Nos afuera Nos iba a dejar Sin poder vivir Sin nada Pero no Se equivocó El payaso Recién no está por conocer Esto es el principio para él La idea es armar un círculo Porque acá Vamos a hacer nuestra fogata Entonces Chicos Hagamos algo Pongamos el trampolín acá Y pongamos las sillas acá Como para hacer un círculo Y que nada pueda pasar de ese círculo Es como para protegernos Vamos, vamos, vamos Que se viene la noche Hay que ir a bucar la leña todavía No boten esto Porque con esto Podemos prender el fuego Sí, sí, sí Con eso podemos prender el fuego Ahora sí Estamos armando Alejo ¿Qué haces? Alejo, pero ponte serio Siempre quise armar como un campamento No, no Para mí que Alejo Alejo tiene algo que ver con todo esto El primero que se va a quedar despierto Vas a ser vos Tú eres el que te vas a quedar despierto de primero O sea Yo no voy a vivir amargado toda la vida Porque un payaso está encerrado Adentro de nuestra casa No es vivir amargado Es que entonces tú tienes algo que ver ¿Cómo no vas a estar nervioso? Estoy nervioso Pero yo tengo ese mecanismo No sé No sé qué piensas tú Para mí hay que estar serio Hay que estar atento Yo tengo un mecanismo No, ningún mecanismo Yo tengo un mecanismo psicológico De no ponerme mal por esas cosas Porque si me llego a poner mal Me estreso Me hace mal amigo No sé, me parece raro Bueno, pará Vamos a hacer algo Vamos a ir a buscar la leña Hay que armarnos La noche va a venir acá Pero no nos preocupemos, chicos No nos preocupemos Que no nos llenemos de miedo Porque eso hace que no funcionemos bien ¿Entienden? Tenemos que estar todos juntos Eso Eso Tenemos que ser todos para uno Y uno para todos ¿Ok? ¿Lo hacemos? ¿Estamos juntos en esto? Sí, estamos juntos Ok Uno para todos Y todo para uno Vamos Estamos yendo a buscar la leña Para poder hacer el fuego La fogata Yo no sé prender fuego ¿Ustedes saben prender fuego? Sí, sí ¿Con el encendedor? ¿Tenemos encendedor? Sí, afuera de la casa Hay en la parte del asador En la parrilla Hay alcohol Hay encendedor Y papel Papel también ¿De alcohol? Alcohol también Tenemos todo Hay todo Tranquilo, tranquilo Solo tenemos que encontrar leña Acá hay muchas leñas Miren Encontramos como este lugar Ojo, ese no Porque está quemado Este está quemado Bueno Entonces agarren Todas estas leñas Agarremos Vamos que hay que llevarlas ¿Esto sirve? Sí, sirve Sirve, sirve Tomá Acá hay unas más chiquitas Mirá Sí, sí Palos así sirven Vamos, vamos Pero vamos rápido Vamos rápido Dejá Puede aparecer el payaso Vamos, vamos Ok, tiremos acá No, no, no Podemos hacerlo en orden No, así no Así no va a prender nada Nunca han hecho una fogata Vamos a hacerla bien Yo creo que primero Tenemos que hacer Como una chocita Una chocita así Primero pongamos el papel ¿Sabes qué deberías hacer? Dejar allá donde se hace el asado Para encender Bueno, bueno Ah, y las linternas también Las linternas yo sé dónde están Están acá también cerca del asador A ver, a ver, a ver Era por acá Acá Yo sé que hay A ver Esto no Linternas no Esto no Acá, acá, acá Linternas, linternas Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más me puede servir? Alambre Acá Encendedor Puede servir ¿Qué más? Acá, acá, acá Más linternas, más linternas Chicos, chicos, chicos Acá Conseguí esto Esperen Conseguí una linterna Más linternas Un encendedor Yo quiero esto Yo encontré esto para defendernos Ok, perfecto Muy bien Esto está bueno porque Se pone acá arriba ¿Ven? Y se prende acá Uy, muy bueno Muy bueno A ver, prende la tuya Perfecto Con esto vamos a cuidar un plazo Sí Ah, hay que poner alcohol Alcohol Bueno chicos Como pueden ver El sol está bajando Faltan 5 minutos aproximadamente Para que se haga de noche Así que Bueno, están listos para pasar la noche Vamos a tener que pasar la noche acá Tengo mucho frío Vamos a prender la fogata Y voy a estar filmando todo Para que ustedes puedan verlo Así que vayan a seguirnos En las redes sociales Que van a estar abajo Y déjenos todas las pistas Que puedan para ayudarnos A ver qué es lo que está queriendo el payaso La persona que nos dé pistas Va a aparecer en el siguiente episodio Así que Por favor, ayúdenos Ayúdenos, por favor Ayúdenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!